La transformación del Super Saiyan 3 es definitivamente una de las más queridas y recordadas hasta ahora, debido a que casi no se utiliza dentro de Dragon Ball Super, con el Super Saiyan Dios y demás transformaciones. También fue una de las que menos tiempo vimos en acción por ser una transformación que pocos personajes lograron utilizar. Sin embargo, fuera de la línea principal de Dragon Ball hay muchísimos personajes que la han conseguido, de los cuales probablemente muchos no los conozcas, así que en este video veremos a todos los Super Saiyan 3 que existen dentro de Dragon Ball. ¿Y dónde es que aparece cada uno de estos? Para comenzar, los más obvios que son Goku y Gotenks de Dragon Ball Z. Estos aparecen por primera vez en la saga de Majin Buu. Goku logra alcanzar la transformación entrenando 7 años en el otro mundo, mientras que Gotenks lo logra en la habitación del tiempo. Luego de haber visto a Goku utilizarla, y la principal razón por la que Gotenks pudo hacerlo tan fácil es porque es una fusión y tiene una gran cantidad de células S dentro de sí. En Dragon Ball GT, Goku sigue manteniendo la capacidad de utilizar la transformación de Super Saiyan 3, pero con algunos cambios por ser convertido en un niño. La cola es de color amarillo y sus ojos son completamente azules, al contrario del Goku adulto que tenía pupilas de color negro. El siguiente sería Vegeta en Super Saiyan 3, el videojuego de Dragon Ball Vaders, el cual era un arcade de peleas muy parecido en gráficos a Dragon Ball Heroes, y que estuvo activo en Japón mientras emitía Dragon Ball Kai. La historia es que básicamente en algún punto de la pelea contra Kid Buu, Vegeta logró esta transformación luego del arduo entrenamiento combinado con la furia extrema. Extrayendo todo su potencial de la sangre Saiyan, y en héroes, esta transformación es llamada la verdadera forma del príncipe Saiyan. Y ya que estamos hablando de héroes, también tenemos a Vegeta Majin Super Saiyan 3, llamado el príncipe de la destrucción Super Saiyan 3, y también sus variantes de Dragon Ball GT y Xeno, que de igual manera logran convertirse en Super Saiyan 3. Finalmente tenemos a Vegeta poseído por Baby, con quien logró alcanzar varias transformaciones equivalentes al parecer a los estados de Super Saiyan y la última es la que vendría a ser el Super Saiyan 3, pues en palabras de Funmation, el hecho de que Vegeta puede alcanzar el estado de Osaru Dorado, es porque de cierta manera logró conseguir el Super Saiyan 3. Broly sería el siguiente personaje, quien ha obtenido dos formas de Super Saiyan 3, la primera apareciendo en Rajin Blast con el Super Saiyan 3 legendario, que como su nombre lo indica, básicamente es la forma legendaria llegando al tercer nivel. Lo que implica que su cuerpo sigue siendo enorme y con una gran masa muscular, además de que su cabello permanece con tono verdoso y las pupilas completamente blancas. Su segunda forma básicamente es idéntica a la anterior en Super Saiyan legendario 3 Majin, apareciendo en Dragon Ball Heroes cuando Baby toma el control de Broly, y se llama el rey de la destrucción Broly. Luego tenemos a Gohan, quien en Dragon Ball Super Heroes logró obtener el Super Saiyan 3 en dos variantes, la primera una especie de Guadif donde la batalla de Cell, y al sentirse culpable por la muerte de su padre, nunca dejó de entrenar bajo la tutela de Piccolo. Este Gohan logra alcanzar el Super Saiyan 3 y lo tenemos en su forma de adolescente y adulto, ambas con el mismo atuendo que utilizó en los juegos de Cell. También tenemos a Gohan del futuro, quien también logró el Super Saiyan 3 con Trunks y nunca perdió el brazo en la pelea con los androides. Gogeta es el siguiente personaje y de nuevo en héroes, logrando obtener la transformación de Super Saiyan 3 gracias al potencial de ser una fusión, y también como requisito para los Saru Dorado. Mientras que su contraparte Xeno lo logra incluso más fácilmente, debido a que ambos fusionados, Goku y Vegeta Xeno, ambos cuentan con su transformación de Super Saiyan 3. Siguiendo con fusiones, también tenemos dos variantes del personaje Super Saiyan 3, Vegito. Una en la saga de Majibo, en donde vuelven a fusionarse para enfrentar a un Kid Buu en su forma musculosa, e inmediatamente se transforma en Super Saiyan 3. Esta forma Toriyama había dicho hace tiempo que era posible, aunque Vegeta no la dominara, por el simple hecho de que las fusiones tienen un potencial mucho mayor a los individuos. Sin embargo, no fue para nada necesario mostrarla en la historia original, ya que tan solo con el Super Saiyan ordinario, Vegito sobrepasó con creces a Super Buu. Luego tenemos a Vegito Xeno, quien al igual que Gogeta Xeno, logra alcanzar esta transformación sin esfuerzo, debido a que Goku y Vegeta también la dominan. El siguiente personaje se trata de un favorito actual, ya que lo hemos estado viendo en filtraciones de arcade de Dragon Ball Heroes. Se trata de Black, que ha logrado el Super Saiyan Rose de nivel 3. Esto lo hizo luego de derrotar a 100 Gokus de diferentes líneas temporales, lo que le otorgó mucho mayor control del cuerpo que había robado, y logró perfeccionar las transformaciones de Super Saiyan Rose dotándolas alcanzando el Super Saiyan 2 y 3. Siendo tan poderoso que rivaliza con Gogeta en Super Saiyan Azul, y es un Super Saiyan Azul actual. O sea, con Goku y Vegeta dominando el Ultra Instinto y la transformación maligna. Los siguientes son un dúo, que a pesar de que en la historia original nunca los vimos juntos en los videojuegos, suelen hacer equipo. Se trata de Radix y Nappa. Este último curiosamente, al ser calvo, aunque a Toriyama había dicho que en realidad se rapa, no le crece el cabello, sino que la barba y el bigote, tornándose de color amarillo y sus cejas desaparecen. Por su parte, Radix también tiene una peculiaridad al convertirse en Super Saiyan 3, y es que su cabello que ya de por si era largo, lo hace crecer todavía mucho más hasta llegar al piso. Ambos personajes los podemos encontrar, por supuesto, en Dragon Ball Heroes. Bardock, el padre de Goku, tampoco se queda atrás, convirtiéndose en el Super Saiyan 3 en dos ocasiones. La primera en Xenover, donde logra hacerlo tras pelear con Mira, y vemos que aún mantiene su banda en la cabeza. La siguiente es en Heroes, donde también logra esto gracias al poder de la máscara de los Timebreaker, pero de tanto poder consigue liberarse. Kamba, el Saiyan ancestral, también cuenta con el Super Saiyan 3 en el anime y juego de Dragon Ball Heroes. Y aunque nunca se dice cómo lo obtuvo, podemos ver algunas peculiaridades. El hecho de que mantenga una pupila negra al igual que Goku en el anime, su aura en lugar de la usual de un Super Saiyan, la cual continúa siendo de color rojo y negro. También tiene una variante full power del Super Saiyan 3, en donde su musculatura aumenta al punto de compararse mucho con la de Broly, y sus ojos se tornan completamente blancos. No podíamos olvidar también a Trunks del futuro, que cuenta con 4 variantes del Super Saiyan, las primeras 3 son del Trunks de Zeta. Pero también la versión de GT, aunque prácticamente no es el Trunks del futuro, sino el pequeño, ya crecido, que lucen físicamente igual. De estas, el más poderoso es el de Super sin dudas, pero aún más lo es la cuarta variante, y se trata de Trunks Xeno. Ese que se quedó con el Kaioshin del tiempo, y sin lugar a dudas ha obtenido mucho más poder que sus otras variantes. Luego tenemos a Shiloh, de Dragon Ball Legends, quien, después de entrenar en la habitación del tiempo, junto con Goku, logró alcanzar el Super Saiyan 3, y con su poder derrotó sin problemas a Majin Buu. Debido a que conserva su cola, esta se torna de color amarillo, al igual que el Goku niño en Dragon Ball UD. Tarles, a pesar de no obtener ningún tipo de Super Saiyan, tiene una forma bastante parecida a que podríamos compararla en Dragon Ball Heroes. La transformación se llama el Saiyajin malvado, parecida a la de Kamba, donde su cabello obtiene un largo y prácticamente el mismo estilo característico del Super Saiyan 3. No cambia de color, sigue siendo negro y sus cejas no desaparecen, pero sin lugar a dudas su poder sí que aumenta al extremo. Otro villano es Super Buu Gotenks, quien a pesar de no ser un Saiyan de nacimiento, al absorber a Gotenks obtiene ADN de esta raza. Y debido a que absorbió a un Super Saiyan 3, la cola de su cabeza crece enormemente, parecido al Super Saiyan 3, y las cejas también se parecen un poco más. Por último tenemos al viejo sabroso de Granolact, que luego de pedirle al dragón Torombo el deseo de convertirse en el más poderoso del universo, su esperanza de vida es reducida a solo 3 años más, y se condensa todo el poder que habría obtenido. Además de también técnicas de los más poderosos del universo. Y lo más importante de todo, una imponente melena que recuerda bastante al Super Saiyan 3, la cual fue rápidamente descartada, quizá por lo complicado que sería dibujar a Granolact con el cabello tan largo. Y eso es todo, estos han sido todos los personajes que han aparecido como Super Saiyan 3 en Dragon Ball, aunque probablemente faltan algunos, como los avatars de juegos de Xenoverse o de Dragon Ball héroes como NoDB, pero si se te ocurren algunos otros, no dudes en dejarlo en los comentarios. Pero bueno, eso sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado y si es así no olvides dejanos tu like y compartirlo con tus amigos. Puedes pasar a los otros canales divertidos de memes, canales de directos y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abracito con cariño de Goku, Vegeta y compañía que quieren mucho a sus esposas y sobrinas y demás. Y hasta la siguiente, los quiero, chao. ¡Suscríbete al canal!